¡Ya estamos de regreso en La Caminera! Y ya lo escucharon porque está ansioso, ávido de sacar esos chismes. ¡Pablo Chagrón! ¡Sí! ¡Chispe, chispe, chispe, chispe! Es que estamos chismetos desde... ¿Ah, sí? 24-7, ¿eh? Ni buenas noches, alcanzo a decir. Ni buenas noches. Cuando empezamos ya el saque y saque. Bueno, que sepas que te quiero y arráncate. Ahí les va, muchachos, porque hubo boda. Sí. Hubo boda, no se nos requirió, pero... Es que estaba en Italia. Sí, está lejos, la verdad. Sí, como que había mucha inversión para ir. Oye, pero boda, tres días. Como de Puebla, pero en Italia. Exacto. O sea, de las buenas y además... Depositano, ¿no? Fue. Eh, no... Depositano. Ah, yo dije, empecé de alburero. No, hombre. No, yo... Esto me sonó muy raro. ¿Qué te dice? Pues no sé. Muy italiano. Que depositaba ciertas... Sí, claro. No más entendí el final, dije, ah... Ah, caray. ¿Me está diciendo a... Sí, es exacto. ¿Es que hubiera sido en ver... ¿O no? Bueno, pues fue allá en Italia, en una finca... Bueno, en uno, perdón, finca, no. Oye, pero yo amo que la gente le vuelve a empezar a sacar los números. Dicen que esa boda estuvo valuada en un millón de dólares. Yo creo que costó más. Más. A ver, dicen que por noche rentar el castillito costaba cinco millones de pesos. ¿Te imaginas? Por noche. Oye, ¿y le habrá dado dinero, este... El sol a su hija? No, para pagar la boda. Un sobrecito. No, dice que bailó el baile del dólar. Que pasó la zapatilla. Oye, en esa fiesta sí ha de convenir, la verdad. Que te cuelguen ahí billetitos en tu ajuar. Bueno, transferencias bancarias. Pasar la zapatilla, aunque sea, con el número de cuenta, ¿no? Unas transferencias. Pero bueno, se casó Michelle... Ya les iba a decir Michelle Rodríguez. No, no, no. Espérate. No. Michelle Salas con Danilo Díaz en Italia, que rentaron un castillo muy allá, muy asediado por las altas esferas de la sociedad. Y la pregunta era si llegaba Luis Miguel o no llegaba. Y llegó. Y llegó. Ah, sí. En helicóptero además, ¿verdad? En helicóptero. ¿Se acuerdan que aquí les había dicho que él había pospuesto unas presentaciones que ya tenía en Estados Unidos y que las había nada más movido unos meses y que decían, híjole, es el fin de semana de la boda de Michelita. ¿Será que llega? Pues sí llegó. Y llegó con la comadre, o sea, con Paloma Cuevas, que también era muy guapísima ella. Claro. Pero aquí la cosa fue que todos empezaron a decir, ay, ¿habrá entregado a Michelle? Sí fue y la llevó a la alta. No. Fue la jefa. Que Miche y Miche. ¿Eh? ¿Cómo que Miche y Miche? Yo vi y dijeron, porque en las fotos que sacan, que salieron, se ve que va caminando del brazo de su mamá, de Stephanie Salas, que es la que ahora sí que se la afletó, la que la sacó adelante. Entonces, se ve que eran muy contentas. Se la afletó. Bueno, sí, la que se echó el paquete. No, me dio risa. La que la sacó, sí, la que crió. Sí, sí. ¿No? La mamá. Mamá y papá. Pues por lo menos la que estuvo presente y no con ausencia de años. Fue lo que yo dije, así sí conviene tener hijos. Hasta te enojas tú con el tema. Sí, sí, me enoja muchísimo. Es que sí. No, porque oye, muy para la boda en Italia, ¿por qué no vinieron a visitar a sus hijos acá en México? A lo mejor le quedan más cerca ya. El sol de la calle, oscuridad de su casa. Exacto. Bien, bien esa frase. Es que no, muchos así. Nunca es tarde, nunca es tarde, Luis Mí. Mira, como artista se le admira, pero como papá, la verdad, no. Mucho que desear. Entonces, pues yo dije, pues así sí conviene, nomás la tienes y luego la vas y la entregas al altar, pues ya qué pasó. Pero dicen, algunas personas en algunos lugares dijeron que supuestamente Stephanie la encaminó hasta una parte del altar y luego ya la terminó de entregar. La encaminar. La encaminar, exactamente. Pero bueno, ahí en unas fotos se ve Luis Miguel con Paloma y a Stephanie Salas la acompañó Humberto Zurita, que ahorita es su pareja y estuvo ahí en las fotos familiares. Muy guapos se veían. Sí. Y sorpresa que ya está en las fotos familiares, me encantó. Eso, pero en la orilla, por si no hay que cortar, ¿no? Así como. Como en la esquina, ¿no? Claro. Muy bien. Sí, ese es un buen truco que ustedes necesitan. Entonces, qué bien, pero las hijas así muy lindas, Michelle y su otra. ¿Camila? Y Camila. Camila Valero. Valero, Valero, ella misma, aceptando la relación de su mamá, conviviendo muy lindo y todo. Y qué padre que él haya acompañado a Michelle. Y dicen que dio unas palabras, ¿no? O sea, que se paró y ya sabes, el típico de, ah, quiero dar unas palabras. ¿Cómo estás? Primero le digo, ¿cómo estás? Y luego ya se metió todo su discurso. ¿Su speech? Sí, 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 es lo que dicen. Ojalá, ojalá ahora que salga la revista, pues salgan algunos detalles. Oye, y este, ¿y se habrá aventado? Sí, la Ola. Vogue tuvo los vestidos, los cuatro vestidos. Y Ola tiene el evento. Oye, ¿y se habrá aventado un palomazo cuevas? Ahí en la boda. O sea, un palomazo, ¿no? Una cancioncita ahí, por lo menos. Ah, el sol. Sí, el sol. Palma querida. Una, imagínate, la biquina. La chica del biquina azul, imagínate, en Positano, en la boda de tu hija. ¿Por qué? Porque Estefán iba de azul. Ah, bueno, también Paloma. Sí. Sí quedaba. No, se hubiera sido prudente, pero. Oye, y la que no llegó fue Silvia. Yo ya les conté esa chisma. Ay, le mandamos un abrazo. Sí, caray, sí. La amiga personal aquí de la caminera. Sí, la maestra, Silvia Pazquel. Es una belleza. Y pues por eso no pudo llegar. Y lamentablemente, bueno, Alejandra Guzmán no fue como que requirida. Y ahí le subió una fotito pintándole las cremas. Que porque Silvia no se lleva bien con Alejandra ahorita. Y que por eso no invitaron ni a Alejandra ni a Luis Enrique. Y la señora Silvia, pues ya está complicado que haga viajes tan extremos. Doña Silvia Pinal. Doña Silvia Pinal. Ahí se hicieron una recepción acá en México también. Aquí en la Ciudad de México. Como para compartir con ella y amigos de la familia. Y un poquito más cercanos, pero de este lado del charco. Entonces, pues la va muy padre. El vestido a mí se me hizo que está precioso. Oye, y aparte, a mí me encantó. O sea, creo que da una declaración así en esta revista. Que era la que tenía la exclusividad de los vestidos. Entonces les hablé a mis amigos de Dolce & Gabbana. Casual ahí. Ajá, imagínate. Bueno, Dolce. ¿Está Gabbana? ¿Me pasa Gabbana? No, salió por unos limonchelos. Pues sí, el carísimo de la dulce guayaba. Y hecho así muy de como estilo Grace Kelly y Kate Middleton. Y usó cuatro vestidos diferentes. Oye, no quieres tener amistades, ¿no? Oye, ¿y lo habrá comprado? ¿Se lo habrán prestado este Dolce & Gabbana a la marca? Uno de ellos se lo regalaron. Un intercambio ahí. Te pongo ahí en el copi de mi foto. No, yo creo que ya no necesitan hacer intercambio. Yo creo que sí. Yo tampoco creo que no. Siento que sí desenvolvo. Bueno, además, esta Michelle es una influencer bastante cotizada por las marcas de prestigio. Y es modelo. Y le va muy bien en cuestión de marketing en redes sociales. Entonces yo supongo que sus buenos ahorros habrá tenido para hacer una buena fiesta. Y así el papá le dio un poquito. Por todo lo alto. Oye, ¿y habrán dado de estos chocolates? Estos que eran como una bola dorada que anunciaba el sol hace mucho. Claro, mejor. Yo lo que pregunto es, ¿en esas bobas también se llevan los centros de mesa? Yo quisiera decir. ¡Oh, imagínate! ¡Uy, no! Imagínate, ¿no? Pura flor europea. No, y esta es una pieza de colección imponentísima. Yo sé que hubiera agarrado el tenedor de Luis Miguel. ¡Uy! Claro, y ya con su ADN lo clonas. Fíjate, mi mente no llegaba tanto y yo nomás lo iba a poner en una vitrina. Le iba a poner recuerdo de Positano. Oye, este, y de luna de miel dicen que se vinieron aquí a Tepoztlán. ¿Ah, sí? Sí, que qué raro, ¿no? Se van a quedar aquí. Pero si ya están ahí en Italia. Y yo también pienso eso. Ya se hubieran dado una vuelta ahí por Europa. Bueno, sí es de verdad. Es que allá no hay Teposnieves. Yo sí dije, ¡ah, qué verdad! Dije, pues acá está bien bonito. Ah, es que estos gelatos no me saben. Yo prefiero las Teposnieves, dijeron. Sí, claro. Claro, claro, chico, zapote. Qué lato que... Qué lato que... Oye, subir al Teposnieves es un gran plan. Claro. Por supuesto. Aquí no me estés ninguneando morelos, ¿eh? Oigan, y después de un tiempo en el que estuvo bastante delicada de salud, que ya no sabíamos si cargaba a los peregrinos este año mi tía Madonna. Váyate, que la boca se te hagan chichas. Sí, no, estábamos ya... Se estábamos espantados. Así se vio de la boca. Sí, no, no. Wow. Así nos quedamos. Cuando dijeron que Madonna ya no... Con la boca abierta. Le vi hasta la campanilla ahorita, Tania, que abrió la boca así. Qué bonita campanilla tienes. No, hombre. Gracias a la orden. Ay, bueno, seguimos con Madonna. Mi campanilla es tu campanilla. Gracias, Tania. Ojalá que un día me permites tocar tu campanilla. Ya, ya. Ay, no, ya. Está bien, está bien. No, es que así no se puede. No, muchachos, sí. Madonna es back. No, perdón, papi. No, no dejen mi persino. Ya, serio, serio. Yo me estoy de una tranquilidad. Y aquí a mí me sonrojo. Madonna regresó después de, pues, que sí pasó un momento bastante delicado de salud y que incluso se tuvieron que recorrer las fechas del tour a nivel mundial. Por una infección, ¿no? En el estómago. Por una infección, exactamente, pero que sí estuvo bastante fuerte. De hecho, aquí en Ciudad de México venía en enero, se recorrió para abril la fecha, bueno, las varias fechas que tendrá en el Palacio de los Deportes. I don't wanna hear, I don't wanna know. No la canta. La rincola. ¿No? ¿No canta esa? No. No canta Sorry, no canta Hang Up, no canta varias. ¿Qué? 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 Pues, yo vi el set list y dije, no conozco 33. ¿Qué? ¿Y son 34? ¿Y son 36? O sea, te conozco Bo, te conozco La Isla Bonita. Ok, ok. Y así hay un cover de, no me acuerdo qué canción es. No toca ahí la de Austin Powers, no, este es buenísimo. O sea, pues, la colaboración con Maluma. No la canta. Uf, ¿cómo crees? O sea, ¿qué canta? ¿Tiene más? ¿Like a Virgin? No canta. ¿Cómo crees? O sea, hay cosas que yo digo, pues, ¿qué estamos celebrando? Sí, claro. Celebration Tour, pero ¿a quién le estamos celebrando la carrera? No, le estamos celebrando el futuro. A lo mejor, tal vez, pero bueno, ella apareció y empezó a ver críticas que si ya no tenía los brazos para usar corset, pero que sí. ¡Ay, qué les importa! Es la reina del pop. Lo único que necesita para usar el corset es el corset. Ahí está. Son objetos para que no se caiga. Exacto. Sí, bueno, claro. Sí, bueno, porque, bueno, ahí ya, este, habría que pensarle más, pero afortunadamente es el caso de Madonna. Sí, bueno, ella se veía guapísimo. Sí, claro. Y usó grandes vestuarios. Había fotos en las que la gente decía, ay, están alteradas por la realidad virtual. Y no, o sea, así se ve de bien, porque acuérdense que ella salió un tiempecito en el que se veía un poquito hinchada. Aunque ya no aguantan la risa. Quería dar tos. O sea, también está haciendo mucho frío. Ya dicen eso de todas las imágenes que salen de este tipo de notas, ¿no? Porque vi lo mismo de las fotos de Luis Miguel, que decían, no, es que no está ahí, es fotomontaje, es inteligencia artificial. Sí, no, no, no. Ya todo le achacan a la inteligencia artificial. O sea, a ver, ya cuando salen 35 videos de alrededor de la inteligencia artificial, luego salió una de sus hijas, la verdad tiene muchas, no sé exactamente el nombre, que es la que es bien tiktokera, que la niña es bastante amera. Ah, que sale bailando ahí, ¿no? Que sale bailando el bong. Que baila muy padre, sí, sí, sí. Muy padre y todo el espectáculo. Ya me sentí con un tío, baila muy padre la niña, baila ahí bien padre. Así que es bien bonita. No, del tingo al taco, la chaparra. Yo no, los bailes son muy modernos. Esa chaparra es bien de onda. Bueno, pues baila, baila informadona. Mientras te cierra la chaparrita como Pablo. No, son bailes que yo ya... Ay, no. Bueno, te dicen que baila, pero yo... Uy, desde la alambada no veíamos esos bailes, de veras. Exacto, bueno, pues sí, la niña mueve muy bien su torso. Lo que sea de cada quien. Oye, y cuéntanos, inició la máscara. Así es. Con Martita, no me lo vas a creer, Jordi. No me lo van a creer, pero está Marta y Gareda como investigadora. Sí, se quedó en lugar de Galilea Montijo. Y estuvo como investigadora invitada en el primer programa. ¿Ya desenmascararon a alguien? Ya. ¿Qué tal las investigaciones estuvieron? Pues la verdad que me dio muy para otro lado. Ok. Porque no le atinaron, ya hubo una primera desenmascarada. Antes eran dos por programa, ahora nada más fue una. Que salió el que se llamaba Milagrito. Y era Mimi de Milagras. Ah, y salió. Y salió ya, ya salió. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo ves? No, era para que la tuvieron ahí 20, 30 semanas. Caramba, canta bien bonito. Oigan, que yo andaba pensando que aquí alguien de la cabina estaba en la máscara. De verdad. Me habló para decirme, no, me escribió en Instagram, me pone llamita. Y yo dije, yo creo que se equivocó de conversación. ¿Quisiste decir mamita? Ajá, o me quiso mandar un jueguito. O buscó el emoji, ¿no? De la llamita. Algo. Sí, sí. No, yo le dije, será chica, pero ya lo había mandado. ¿Y quién sabe o no eres? No. No soy. No sabemos. No, no soy. ¿Se puede decir si eres o no eres? O sea, si no eres, ¿puedes decir que no eres? Ajá. Y si sí eres, ¿puedes decir que no eres? Mintiendo, diciendo como que sí eres, pero no eres. Exacto. Ah, no, bueno. ¿Viste lo que hice ahí? Sí. Entonces, ¿a qué hora grabas la máscara? O sea, sí soy. Sí soy. ¿Qué fue lo que dije? Qué barbaridad. Dije, pues, ¿a qué hora fue? A las 3 de la mañana. Antes de hacer ejercicio. Antes de hacer ejercicio. Hacía ejercicio cargando la botarga. No, pero bueno, inició, le fue bastante bien. Ahí hay muchos personajes prometedores que ya son. A mí eso no me gusta, que salgan personajes de grupo, porque digo, bueno, que la ventaja, ¿verdad? Y luego está más fácil adivinar también. También. A ver, hay uno de cuatro hombres, o es Magneto o es Mercurio. A mí no me vengan a decir que. Los Piros. ¿Son los Piros? O que, uf, ya no. Ya no son cuatro. Ya no. Entonces, no, pues, ¿cómo? Camila y alguien más. Camila y Camilo. Algo así, pero. Ay, guau, ese sería buen combo, ¿eh? Sería padre, ¿no? Camila y sin bandera. ¿No se serían cuatro? Sin bandera, no. Los OV7 no se hablan. O sea, no hay manera. No, sí se hablan. O entre unos, entre otros no. Ah, de plano. Uy, qué fuerte. Entre unos y entre otros no. Sí, es cierto. Aquí no vamos a mentir. Creo que te conté hace rato. Uy, sí, buen chisme. Ah, bueno. Pues, entonces, muy bien el inicio de ¿Quién es la máscara? Muchas felicidades ahí a la producción del señor Fox porque le fue bastante, bastante bien. Y vamos ahí a adivinar. Ay, no, qué coraje. Pobre Will Smith. Sí. A mí me cae muy bien Will, pero siento que ya fue mucho. Ya bajó. Ya, qué caqueado. No lo he parado de cachetear. Se acordó la yaida. Así que dijo, ay, ¿qué creen que me acabo de acordar que quiero escribir un libro? Hace siete años ya no estamos juntos. ¿Y qué hace siete años ya no? Ah, mira. Llevan siete años separados. Separados. Sin vivir juntos. Pero guardando apariencias, ¿no? Pero quieren saber más detalles, compren mi libro. Ay, no, no, macho. Ya voy a leer el de Britney. ¿El tuyo qué? De en vano la cachetada. Sí, pobre de Will Smith. De en vano tantas cosas que han pasado. Porque aparte no andaban en esa época. Sí, ya no. Ya no. Digo, obviamente si la defiendes, pero tampoco te... O sea, jamás con violencia estás acuerdo. No, la violencia no lleva nada. No, nunca. Y ahorita ya ha vetado de los Óscares Will Smith después de haber ganado los... Ya, para si no le han asonado el perdón. No, no, no. Está vetado diez años de la academia en general. Cualquier actividad de la academia. Digo, aunque no fuera su esposa, si le faltaron al respeto y es la mamá de sus hijos... ¿Y si viene la décima quinta generación de la academia, creen que vaya? Sí. Ah, no, pero es otra. Sí, aquí es otra jurisdicción. Sí, no, a lo mejor Lolita regresa, pero Will Smith sabe. Ya la tacha. La academia me urge, ¿eh? Estaría bueno. Oiga, pues ya nos vamos. ¿Eh? Oh, qué cosa, ¿no? Sí, ya nos vamos. Está bien bueno el chisme. Pues sí, pero ahorita nos vamos un café todos juntos y yo... Órale. ¿Va? Ay, pero hace fríito, oye. No importa, también es de su pechito. Abríguense bien. Tápate tu torso. Como Pablo. Pero en mi corset, ¿qué hago con mi corset? Tú póntelo. ¿Tiene el torso? No te importa que te digan. Gracias, Pablo. Y si no, póntelo donde te quede el corset. ¿Qué? Pues qué. De muñequera. Sí, no pasa nada. Gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana. Gracias, Pablo Chagra. Gracias, muchachos. Buenas noches. Se quedan en Hexa.